Muy bien, seguimos avanzando con esta métrica de Robertson-Walker y su interpretación. Vamos a definir lo que es la distancia propia a un tiempo t desde el origen de este sistema de coordenadas esféricas, el origen de la coordenada radial, el origen de las coordenadas hasta un punto con coordenada radial R. Como el espacio cisótropo, siempre podemos, cualquier caso que tomemos de dos pares de puntos, siempre podemos tomar uno de ellos como que está en el origen y el otro como que comparten los mismos ángulos. En cuanto a poner el origen en uno de los puntos, lo hacemos con una traslación. Y fijar los ángulos cero lo logramos con una rotación, con la cual siempre podemos, cualquier par de objetos a los cuales querramos medir la distancia, podemos evaluarla geométricamente suponiendo que están los dos, digamos que su única diferencia es la coordenada radial, básicamente. Ahora bien, la distancia propia justamente, bueno esto también lo vimos en realidad general, la distancia propia, es la distancia tomando en cuenta la métrica, ¿no? Y la distancia secas, digamos la distancia espacial, entre dos puntos es tomando una integral a lo largo de la trayectoria espacial que minimiza esa distancia. Obviamente con lo que yo les dije, directamente en este caso es tomar una trayectoria radial. Están los dos cuerpos con los mismos ángulos, listo, tomo una trayectoria radial. Con lo cual lo que necesito es la métrica, la componente GRR, que es esta que está acá. La, obviamente, digamos, como diferencial S cuadrado es GRR, diferencial R cuadrado, diferencial S, y ahora diferencial S es la, como esto es una distancia, no es que estoy viendo trayectorias con respecto al tiempo, nada por el estilo, es algo estático, es como una foto, diferencial T vale 0, entonces la diferencial de distancia es directamente la raíz cuadrada de diferencial S cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de este coeficiente por diferencial R. Acá está la raíz cuadrada de A cuadrado sobre un número por R cuadrado. Integral desde 0 hasta R, donde R es la coordena radial del segundo objeto, a cual quiero medir la distancia, ¿no? Bueno, el A cuadrado sale de la integral y de la raíz cuadrada como un A, y acá, bueno, son muy sencillos, son integrales muy sencillas que uno las busca en las tablas tradicionales o en cualquier programa de integración algebraico. Entonces, la integral de, para el caso de curvatura positiva, esta integral es el arco seno, arco seno de R, menos arco seno de 0, que vale 0, es arco seno de R. Esta integral es el argumento seno de 0, que vale 0, es directamente argumento seno de hiperbólico. Fíjense, por algo es que la geometría con curvatura negativa se llama geometría hiperbólica. Y el caso plano es el más obvio, evidente, es directamente R, el caso plano. Así que esta es la distancia propia para los tres casos de geometría. Fíjense que acá, reitero, o sea, nosotros tomamos K igual 1, menos 1 o 0. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si en la métrica K le pongo 3,2? En realidad no tiene sentido, como las coordenadas son etiquetas, yo siempre puedo redefinir mis coordenadas de forma tal de que K vuelva a ser 1, o menos 1. Muy bien, esto en cuanto a definición de distancia propia. Después vamos a ver cómo se relaciona esta distancia con una situación física concreta. Muy bien, nosotros, nuestro planeta Tierra, somos en muy buena aproximación a observadores comóviles. ¿En cuán buena aproximación? Bueno, a menos de una parte en 1.000, orden de magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad peculiar, que es del orden de 400 kilómetros por ciento. En realidad, por eso es un poquito mayor, 500 o 600, pero digamos, si uno toma en cuenta la rotación alrededor de la Tierra, y luego la rotación del Sol alrededor del centro de la galaxia, es una velocidad que anda rozando los 400 kilómetros por segundo, de los cuales 300 y pico se deben al movimiento de rotación del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Pero bueno, esto comparado con la velocidad de la luz es del orden de un milésimo, así bueno, somos en buena aproximación observadores comóviles con la expansión del Universo. Entonces, despreciando las velocidades peculiares nuestra y de otro objeto, que típicamente son las velocidades peculiares de las galaxias que están en cúmulos, son de este orden de magnitud, no es mucho más grande que esto, entonces la distancia propia de cualquier objeto comóvil a nosotros, o sea que, sea aproximadamente comóvil, tan aproximadamente comóvil como lo somos nosotros, es proporcionada a de T. Es A por esto que está acá. ¿Dónde está la coordenada radial? Que acuérdense que un objeto comóvil es constante, con lo cual toda distancia, la distancia entre todo par de objetos comóviles crece con a de T. ¿Por qué? Muy bien, como dijimos, pensamos que nuestra posición no es privilegiada, por eso hemos supuesto la homogeneidad del Universo, ¿no? Entonces, la distancia propia de cualquier par de objetos, como es proporcional a ADT, el ritmo con que se alejan entre sí, o sea, o acercan, dependerá de qué forma tenga ADT, es directamente este. O sea, como la distancia propia es proporcional a ADT, D punto sobre D es A punto sobre A. justamente porque es proporcional, la constante por proporcionalidad se me cancela cuando igualo estas velocidades relativas, o sea, en realidad serían ritmos de crecimiento porcentuales, si quieren. ¿Ok? Así, bueno, entonces esta es la ley de separación de cualquier par de objetos en un Universo en expansión, con la métrica de Robertson-Walker, que sean conmóviles ellos. Muy bien, ahora vamos a terminar lo que empezamos, que es calcular las componentes no nulas de la conexión afín. Acuérdense que este símbolo se llama símbolo Cristófel, o también conexión afín. Digamos que el símbolo Cristófel es un caso particular de la conexión afín cuando la refiero a un sistema de una base coordenada, pero bueno, no es necesario entrar en esos tecnicismos en este caso. Muy bien. Acá calculé todo. Algunas cosas tienen que hacerlas como demostración en la práctica. Yo después, como les dije, le voy a pasar a la práctica para que la vayan curioseando. Acuérdense, gamma es un medio de, gamma mu nu es un medio de g mu lambda, etc. Aquí, como tengo cero arriba, el término g mu lambda me queda g cero lambda. Pero como la métrica es diagonal, entonces el g cero lambda con g lambda, i coma j, etc. Esa suma de cuatro términos me queda solamente de un solo término, el término cero. El g cero cero. Pero el g cero cero, acuérdense que era menos uno. Por eso me queda este signo menos acá. Así que, bueno, me quedan estos términos. Esa es explicar la fórmula. Estos tres términos. Ahora, el g cero i vale cero, porque es diagonal la métrica. Lo mismo con el g cero j. Con lo cual me queda el g i j, coma cero. Voy a recordar que era el g i j. El g i j es diagonal. Y tengo estos tres términos diagonales. La matriz, la matriz este. Pero, ¿qué pasa? Esos términos diagonales, como acá tengo la deuda temporal, los tres términos tienen como la misma dependencia temporal dada por este factor. La misma dependencia temporal. ¿Qué es la derivada? De a cuadrado es 2a por a punto. Entonces, divido por a, multiplico por a, recupero el a cuadrado, ¿no? Y vuelvo a tener la métrica g i j. Cuando yo derivo aquí, respecto a de a cuadrado, me queda 2a por a punto. Si multiplico y divido por a, recupero el g r r, por ejemplo. Entonces, acá es lo que hice acá. Así que queda esto finalmente. Gamma 0 i j, a por a punto, g i j. Tilde, le puse tilde, no porque sea distinto al g i j, sino porque, porque digamos esto, perdón, cometí un furcio. En realidad acá, voy a llamar, a g i j tilde, a la métrica, de la variedad espacial. ¿Qué significa? La métrica, que me da soporte, al espacio. sería esta parte que está entre corchetes. Esta parte entre corchetes, lo voy a llamar, g i j tilde, diferencial x i, diferencial x j. O sea, la parte espacial, pero sin este factor temporal. Ahora van a ver, para qué tiene utilidad eso. ¿Verdad? 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 la métrica, la parte espacial de la métrica, es igual a a cuadrado, por la métrica espacial. Parece un juego de, un trabalenguas, pero reitero, que me rodea, del espacio, la parte geométrica del espacio, que me rodea, sin tener en cuenta, su evolución en el tiempo. A eso voy a llamar, métrica espacial. Una cuestión de terminología. Es la métrica del espacio, pero sin tener en cuenta, su evolución en el tiempo. Es un concepto que va a ser útil, vamos a ver. Bueno, acá lo mismo, con el gamma i, cero j, esta es la fórmula, gamma, acá pongo l, un índice latino, porque como tengo un i acá, el g i cero vale cero, así que directamente pongo un l, que va de uno a tres, aplico la fórmula, está la fórmula simplemente, el símbolo de Christoffel, este término vale cero, porque está fuera de la diagonal, este término vale cero, porque está fuera de la diagonal, el único que no vale cero, es este que está acá. Y lo mismo, es la métrica, digamos, la parte espacial de la métrica, pero de nuevo respecto al tiempo. Me queda de nuevo, el 2 a punto sobre a, ¿no? g i l, g l j, claro, acuérdense, digamos, acuérdense de la relatividad especial, que en nuestra convención, la métrica con los superíndices, como matriz, es la matriz inversa de la métrica con los subíndices, con lo cual, esto que está acá, que es el segundo índice, contraído con el primer índice, es multiplicar filas por columnas, o sea, es multiplicación de matrices, la matriz inversa por la matriz, que me va a dar, por definición de matriz inversa, la matriz identidad, que escrita en notación de índices, la matriz identidad es, la delta de ij, ¿eh? Bueno, acá hay un error, acá, voy a describir aquí de nuevo delta ij, faltó un delta ij acá, escribirlo para que quede bien esta igualdad, bueno, y acá, por último, nos queda por encontrar el gama ijl, aplico la fórmula, ¿no? Y aquí voy a introducir, como les digo, de nuevo, esta g tilde, para eso, como aquí tengo todas derivadas, espaciales, y ya depende del tiempo, voy a multiplicar y dividir por a cuadrado, entonces, el a cuadrado que divide, si divide a esto, me sale el g tilde, ¿eh? Este, perdón, al revés, como esta es la matriz inversa, el a cuadrado que multiplica, me da la matriz inversa de la, de la métrica, espacial, porque, como g es, a cuadrado por la métrica espacial, g inversa, o sea que esto, que es g inversa, es a a la menos 2, por la métrica, por la métrica inversa espacial, entonces, el a a la menos 2, se va con este a, y este a dividiendo, me divide a esto, que como acá son derivadas respecto del espacio, este a, que depende del tiempo, puede entrar perfectamente, con lo cual me queda todo, en función de esta métrica espacial, esta métrica espacial, no depende del tiempo, acuérdense, ahora por definición, esto es la conexión, de la métrica espacial, o sea, si a mí me dan un espacio, tridimensional, con esta métrica, acá no hay tiempo, y me dicen, cuál es el símbolo de Cristófelo, y bueno, aplico la fórmula, con lo cual, con esto que hemos demostrado, que la conexión, de la métrica espacial, coincide con, la parte espacial, de la conexión, de la métrica total, de la métrica, espacio temporal, bueno, otro de los ejercicios, de la práctica, es demostrar, que, esto, que bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, se puede escribir como, para la métrica, Robinson Walker, se puede escribir así, en esta forma, forma simple, bastante compacta, muy compacta, así, eso como ejercicio, como les dije, esta es la métrica espacial, y para, y esta es bueno, la derivada, de la métrica espacial, que acá la calculé, como para que vean, para cuando haga, para cuando haga este ejercicio, van a tener que calcular, esto, que acá, bueno, tengo, varios términos, ¿no? Bueno, queda esto que está acá, es fácil, acá me sale, un menos uno, y esto se vale al cuadrado, puedo la derivada, de lo que está adentro, pero, conviene trabajar siempre, con la comisión de Einstein, o sea, este, x vector al cuadrado, escribanlo como un, como acá ya tienen, el y y el j, acá, que describenlo como, x sub k, x sub k, o sea, como para que no se repitan, este, o sea, los índices mudos, tienen que estar, solamente dos veces, no tres, entonces, acá tienen que usar, x k, x k, o xl, xl, vamos a introducir, un concepto, que es el de, sistema cartesiano, localmente inercial, bueno, es un sistema de referencia, entonces, no confundan, sistema de coordenadas, con sistema de referencia, un sistema de referencia, generalmente, es una noción local, que involucra, objetos, en una región local, objetos, que tienen que ver, con un laboratorio, o con lo que, objetos de referencia, entonces, un sistema cartesiano, localmente inercial, es un sistema de referencia, suficientemente chico, o sea, que ocupe, una región pequeña, del universo, lo suficientemente pequeña, como para que la métrica, se pueda aproximar, con una forma, cuasi cartesiana, ¿qué significa, una métrica, cuasi cartesiana? es una, digamos, una métrica, en la cual, despreciamos términos, de curvatura espacial, bueno, ahora, después vamos a ir viendo, qué significa esto, pero básicamente, es desarrollar, para desplazamientos pequeños, en las coordenadas, y, este, despreciar, este, términos de, derivadas segundas, de la métrica, y orden superior, porque, de hecho, si ustedes recuerdan, así como la conexión, depende de las derivadas primeras, la curvatura, depende de las derivadas segundas, de la, de la métrica, de las gradientes, ¿no? Segundos. Así, bueno, es lo que vamos a hacer, en, a continuación. para analizar, en primera aproximación, el movimiento de una partícula, que no está en reposo, con respecto al universo, a ver cómo se mueve, hasta ahora vemos, que hay una partícula en reposo, sigue en reposo, con respecto a la expansión del universo, vamos a ver, qué pasa a una partícula, que no está en reposo, bueno, este es el impulso relativista, perdón, no es el impulso relativista, es el, estoy diciendo cualquier cosa, este es un invariante, relativista, lo defino así, con la masa de la partícula, M0, este, tampoco es un invariante, me vuelvo a corregir, tampoco es un invariante relativista, es una cantidad, este, que sí es invariante, frente a rotaciones, en el espacio, pero nada más que eso, es esta contracción, de la, trivelocidad, o sea, o la parte espacial, de la tetravelocidad, porque acá estamos derivando, respecto del tiempo propio, por la parte espacial, de la métrica, la parte, entonces, la contracción, de la parte espacial, de la métrica, por la, la velocidad, la parte espacial, de la tetravelocidad, muy bien, como siempre, acuérdense, que esto es el tiempo propio, o sea, esto es el tiempo, vamos a parametrizar, la curva, con el tiempo propio, y vamos a trabajar, entonces, en un sistema cartesiano, localmente inercial, o sea, que localmente, está en caída libre, ese sistema, vamos a ir precisando, qué significa todo esto, vamos a suponer, que la parte espacial, de la métrica, se puede aproximar, por, la matriz identidad, si vamos a, a la métrica, a la parte espacial, de la métrica, fíjense, por acá acuérdense, que falta un signo más acá, O, por ahí, para que sea más claro acá, la parte espacial, de la métrica, es netamente cuadrática, en las coordenadas, entonces, vamos a, en este sistema, cuasi cartesiano, vamos a despreciar, términos cuadráticos, o sea, como, las coordenadas, digamos, son desplazamientos, respecto del origen, y el origen, lo vamos a elegir, de forma tal, que coincida, con, el origen, de mi sistema, de referencia, local, no localmente inercial, entonces, estas coordenadas, van a coincidir, con los desplazamientos, respecto de, coordenados, respecto del origen, que, como la métrica, ya es cuadrática, de por sí, en la aproximación lineal, la, vamos a aproximar, directamente, por la matriz identidad, ¿bien? Y, además, vamos a trabajar, con tiempos, mucho más cortos, que los tiempos, o que el tiempo, típico, de la expansión, del universo, de forma tal, que pueda despreciar, la dependencia, del factor de escala, con el tiempo, directamente, aquí, voy a despreciar, el tiempo, incluso, a, a primer orden, lo desprecio también, o sea que, aproximo, a, igual, a uno, y como en realidad, a es el factor de escala, yo siempre puedo, hacer una transformación, de coordenadas, de forma tal, que la, hacer, a, igual a uno, en la actualidad, eso siempre, lo puedo hacer, muy bien, entonces, con esta aproximación, fíjense, directamente, el tiempo propio, como acá, es una delta, ¿no? Si saco acá, diferencial t, cuadrado, factor común, y hago la raíz cuadrada, de esto, aquí me queda, diferencial x y, a diferencial t, ¿eh? que, al orden que estamos trabajando, es igual, a diferencial x y, a diferencial tau, o sea, porque ya de por sí, aquí tengo, desplazamientos, o sea, velocidades, con lo cual, esto es directamente, la velocidad, ¿eh? Entonces, diferencial tau, es igual a diferencial t, raíz cuadrada de uno, menos velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad es esto, con lo cual, esta cantidad que me construí, p, se reduce, esto que está acá, ¿no? Esto que está acá, por más que lo construí, con, la parte espacial, de la tetravelocidad, con todas estas aproximaciones, resultó ser, o tener, coincide con, el impulso de relatividad especial, ¿eh? O sea, la, el módulo, del impulso, de relatividad especial, es este que está acá, ¿eh? O sea, que este p, que al principio me trabuqué, porque yo sabía que después iba a ser esto, termina siendo esto, coincide con, en esta, pero es en esta aproximación, no en la definición, en esta aproximación, es el módulo, del impulso, del relativista, de relatividad especial. Muy bien. Vamos a ver para qué sirve todo esto. Vamos a elegir un sistema de coordenadas, de forma tal, que la partícula esté, cerca del origen, de este sistema de referencia, localmente inercial, cartesiano. como vimos, la métrica espacial, tanto, la, sin tilde, como la con tilde, su corrección, su dependencia con el espacio, su primer orden es cuadrático, como vimos. Entonces, ¿qué pasa? como la métrica espacial, o sea, no es cuadrática, sería cuadrática, si yo se hiciera el término, de matriz identidad, pero bueno, la primera corrección a la matriz identidad es cuadrática. Entonces, la, la parte espacial de los símbolos de Cristófels, son lineales, en X. Acuérdense que la parte espacial, involucra las derivadas, primeras, de la métrica. Entonces, la, los símbolos de Cristófels, son lineales, casi, son lineales, directamente, porque no hay ningún término, homogéneo, son lineales en las coordenadas. Entonces, en la ecuación de la geodésica, este término que aparece, ¿se acuerdan? Este término aparece en la ecuación de la geodésica, es orden, X por B cuadrado. Lo vamos a despreciar. Acuérdense que aquí trabajamos, con velocidad de luz igual a 1, con lo cual B, en realidad, es B sobre C. Entonces, estamos trabajando, a primer orden, en los desplazamientos, y B, estamos considerando velocidades no relativistas. Con lo cual, esta combinación, la vamos a despreciar. Con lo cual, en la ecuación de la geodésica, como el gamma JK, el gamma IJK, lo desprecio, me queda solamente la parte, o sea, cuando yo haga toda esta suma, acuérdense, acá hay, digamos, seis términos acá, la parte IJ, no me contribuye, la parte 00 tampoco, porque se acuerdan que, el gamma I00, valía cero, así que tampoco, con lo cual solamente, a este R que estoy trabajando, me contribuye el gamma I0J, que ya lo habíamos calculado, el gamma I0J, acá está, era A. sobre A, por delta IJ, con lo cual, A. sobre A, delta IJ, me hace J igual a I, aquí es lo que puse acá, ¿no? Entonces, tengo esta ecuación, derivada segunda de XI, respecto de tau dos veces, es igual a todo esto, ¿no? Si yo multiplico esta ecuación, ambos lados, por diferencial tau, derivada de tau, respecto de T, aquí me queda, derivada, esta es la segunda, la puedo tomar como una derivada, de esto, respecto de tau, por de tau a de T, o sea, derivada de esto, respecto de T, por la red de la cadena, ¿no? Y aquí, de tau a de T, por de T a de tau, es 1, con lo cual me queda solamente este término, ¿eh? Acá está. Entonces, fíjense, esto lo integro, es fácil. Me queda. Esto, piensen a esto, como una función, F, por decirlo de aquí, O sea, de x y a de tau, llámenla, fi, y aquí la tengo de nuevo, esto lo paso dividiendo, me queda, f punto sobre f, es igual a menos 2, a punto sobre a, donde f es, diferencial x y a de tau, es fácil de integrar, f punto sobre f, igual a menos 2, a punto sobre a, esta es la integral, ¿no? Es trivial. ee, entonces, dx y a de tau, es menos a cuadrado, es como que el 2 este, se mete en el exponente. Por acá, lo que tengo es, ambos miembros, la integral del logaritmo de eso. Entonces, cuando, me queda, el logaritmo de eso, es igual a, menos 2 logaritmo del otro, el menos 2 pasa como un exponente, y bueno, aquí está. Muy bien. Entonces, esta es la solución. Acá hay una constante de proporcionalidad, a determinar, ¿no? Entonces, si yo meto esto acá, p de t, me va a dar m0, perdón, acá, p de t, a cuadrado, sí. Directamente, en la raíz cuadrada, me queda, b cuadrado, que es a, a la menos 4, b cuadrado, a la menos 2, a, y acá, eh, 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 acá, como para hacer las cosas bien, acá tengo, un a a la menos 2, por un a a la menos 2, es un a a la menos 4, pero acá tengo, el gij, que es a cuadrado, por el gij, eh, de la métrica espacial, eh, que, directamente, es la delta, la matriz de identidad, en esta aproximación. me queda a cuadrado, por a a la menos 4, es a la menos 2, la raíz cuadrada, es a la menos 1, eh, constante de proporcionalidad, porque acá, digamos, tengo constante de proporcionalidad, o sea, que el p de t, es proporcional a la masa, por la inversa, del factor de escala, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que, al menos para partículas, no relativistas, porque esta es la aproximación, no relativista, el impulso, cae, con el factor de escala, a medida que, el universo se expande, el impulso, de cualquier partícula, que se mueva en el universo, cae como la inversa, del factor de escala, como esto vale, para cualquier lado de la masa, uno puede hacer una, por continuidad, vale también, para masa igual a cero, igual, les cuento, o sea, por ahora les cuento, hay una forma rigurosa, de demostrarlo, para el caso de fotones, que el impulso de un fotón, también cae, como, la inversa, del factor de escala, eso es una especie de, digamos, demostración semi intuitiva, o sea, como esto vale, para cualquier masa, y son todas expresiones analíticas, por continuidad, debería valer, para masa igual a cero, lo que pasa, que si acá pongo cero, bueno, es como que, las cuentas no las puedo hacer, pero igual uno puede hacer, las cuentas, para un fotón directamente, y le da lo mismo, ¿eh? o sea, este, así, bueno, el impulso, de cualquier partícula, que se mueva en un universo, cae, como el factor de escala, eso es curioso, parecería como que hay una especie de, de frenado cósmico, ¿no? Como una especie de frenado cósmico, lo que pasa es que, de alguna manera, SADT, digamos, que está en todo, como el factor común, de toda la parte facial de la métrica, tiene evidentemente, una influencia, sobre la dinámica de la partícula, aún tratando en este, eh, límite, no relativista, en donde estamos trabajando, el primer orden, que uno podría trabajar, más allá del orden cero, ¿eh? O sea, es el primer orden que vamos a trabajar, que es, el primer orden en, en las coordenadas, despreciando, velocidades, multiplicando coordenadas, o sea, el primer orden que uno podría trabajar, podemos mostrar esto. Por supuesto que, un fotón, además, es una partícula, justamente, relativista, ¿no? Con lo cual, por eso digo que, es un poquito, abusar de la, confianza de ustedes, decirles esto, pero créanme, que uno puede demostrarlo, por un fotón, en forma rigurosa, que vaya lo mismo. Porque, aunque un fotón, sea, ultra relativista, porque veas que, a la vez de la luz, eh, eh, por otro lado, no tiene masa, y eso también simplifica otras cosas. Pero bueno, ya vamos a, ya vamos a volver sobre los, eh, fotones. Muy bien. Siguiendo, con esto, en realidad, vamos a cortar acá, a ver si es un buen momento. Eh, porque ya son las seis. Así que, pero bueno, vamos a seguir la, la clase que viene. Vamos a parar acá. de la clase que viene.